Estelares Estelares se presentó en la sala de las artes aquí en la ciudad de Rosario con un concierto de 1 hora 40 aproximadamente donde recorrieron sus hits algunos lados B canciones de antaño que siempre suenan modernas todos conocemos o resuenan en la conciencia colectiva por lo menos 6 estribillos de Estelares son esas canciones que por más que no conozca la banda conocen la canción y todos esos temas sonaron como por ejemplo ya dijo aire día perdón el corazón sobre todo ideal para cerrar y muchísimas otras canciones con Coqui de Bernardi invitado al final y la destreza de esta banda 7 músicos en escena y Manuel Moretti entregándolo todo si hay algo que destacar sobre todo es la lealtad del público de la ciudad de Rosario y de todos lados que siguen Estelares desde hace más de 20 años y con la misma frescura y con el mismo entusiasmo cantan las canciones con toda la energía si hay algo que hay que destacar de los recitales es que es de los pocos lugares en donde todo el mundo está feliz podemos hablar también de las canchas de fútbol antes de que empiece el partido o después podemos hablar de diferentes sectores pero en los recitales todo el mundo está contento y si algo se destaca y se reivindica sobre todo esto que estoy mencionando es en recitales como los de Estelares como lo que hizo Estelares en la Sala de las Artes te lo mostramos Estelares en la Sala de las Artes Proveí lo mejor de tu amor Busco cuando se fue el sol Mas era solo en el campo Nadie, 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 nadie está Me pregunto por tus padres Y los amigos con que se enamoró A pesar de todo Tu verdad y mi crueldad Sé que puede perdonarte Que no me hayas vuelto a mirar Me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada Que no eres mi amor Ella dijo Y yo dije Que no eres mi amor Hey ¿Te acordás los libros de RIPOC? Que amábamos a ella con sol Nadie nos podía limitar Las canciones del loco de amor Seguro que estás esperando Que no queda el retador Mientras estoy a cuatrocientos Kilómetros de voz Pensando en que golpes usarás Por cuando te vuelvo a ver Y eres tan impiadosamente Volverá a pelear Nos rompen en el Cisar Palace O en el Lunamar Tengo los pómulos luchados Tengo los pómulos luchados Tengo la madre Tengo la madre Tengo la madre Tengo la madre Tengo la madre